Autoridades de Chihuahua detectaron infiltración del crimen organizado en la Fiscalía General del Estado del Distrito Sur, aceptó el gobernador Javier Corral, esto en Chihuahua. Recordó que se han dado casos de algunos exministros públicos que ahora trabajan para grupos criminales y dejan ciertos contactos adentro. Este lunes fue nombrado como nuevo fiscal de la dependencia con sede en Parral, Edgar Chaparro Vensor, en sustitución de Lilia Maldonado, quien será asignada a otra área de la Fiscalía Local. Se ha detectado infiltración de algunas personas que desde el interior de la dependencia brindan información a integrantes del grupo delincuencial que opera en aquella región. Por separado, César Augusto Peniche, Fiscal General del Estado, dio a conocer que a cambio de la titular de la zona sur, tiene el objeto, el cambio en la titular de la zona sur, tiene el objetivo de impulsar y de renovar los trabajos de reconstrucción. Hay que decir que el 7 de mayo pasado, en Parral, fue ejecutado Luis Raúl Tarango Ávila, subcoordinador de la Agencia Estatal de Investigación Zona Sur, cuando circulaba en un vehículo oficial. Asesinatos en todo el escenario de nuestro país.